¿Qué es el nombramiento del presidente electo Andrés Manuel López Obrador? Con dos secretarías de Estado que créanme que van a ser fundamentales para que esta cuarta transformación insurgente se dé. Y las Fuerzas Armadas y el Ejército Mexicano, créanme, van a tener una transformación muy importante. Yo no quiero dejar de señalar que el Ejército Mexicano, las Fuerzas Armadas y la Fuerza Aérea Mexicana estuvieron sujetos bajo un mando de estos individuos que ya van de salida y de dos presidentes que está de más ya hablar de ellos, pero que estuvieron sometidos a la instrucción, al capricho, a las órdenes y lamento decirlo que muchas veces a los intereses vinculados con la delincuencia organizada y el narcotráfico en México. Lamento decirlo, yo aquí se los he expresado, el cariño que le tengo al Ejército porque soy hijo del Ejército, porque soy hijo de un militar, un militar de honor, un militar comprometido con México y de una carrera intachable. Pero yo quiero ser insistente y quiero hacer un señalamiento muy claro y muy fuerte. El presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, tenga usted la plena seguridad de que se eleccionó con mucho cuidado a dos mexicanos, a dos soldados, que se van a comprometer a trabajar por México, que se van a comprometer a trabajar por este gran y enorme país, que entienden perfectamente lo que es la cuarta transformación insurgente y saben que en ese propio compromiso tendrán que trabajar duro, arduo, porque la tarea será doblemente difícil, el volver a entregarle a la sociedad mexicana lo que siempre había tenido, la confianza, la honorabilidad y el respeto de todos y cada uno de los mexicanos. Este ha sido un trabajo, mexicanos, que Andrés Manuel López Obrador lo ha dejado tal vez en los últimos puntos importantes, porque no es fácil decidir quién tomará las riendas de las Fuerzas Armadas y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sabemos la problemática que ha vivido en las dos últimas administraciones, la Marina, el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea. Sabemos que estos sátrapas que ya se van, este presidente y su gabinete, se dedicaron a deteriorar, a descalificar y créanme a poner a los marinos, a los soldados, al Ejército Mexicano en tela de duda. Sin embargo, les puedo garantizar, México, que el licenciado Andrés Manuel López Obrador tiene muy claro que este trabajo de recuperación será difícil, pero ha depositado y ha confiado en dos soldados mexicanos que trabajarán hombro con hombro con él, trabajarán hombro con hombro con cada uno de México y los mexicanos y que tendrán el compromiso que siempre han abanderado, el servicio social, el amor a la patria, la disciplina y la obediencia al primer comandante de las Fuerzas Armadas, que será el licenciado Andrés Manuel López Obrador y a todos y cada uno de los mexicanos. Porque esos soldados, esos marinos y esos pilotos, aviadores de la Fuerza Aérea, también son mexicanos que portan con garbo, con amor y con disciplina las insignias, las barras, las estrellas y el uniforme militar. Andrés Manuel López Obrador ha seleccionado para ser secretario de Marina a un admirante, el más viejo, el más prestigiado y el más honorable de la Secretaría de Marina en el país, que es Joel Rafael Ojeda, este admirante oficial mayor que ha sido seleccionado para conducir a los militares, a los marinos, y que sabemos que el antecedente de esta secretaría en el combate contra la delincuencia y contra el narcotráfico en el país ha sido ardo, difícil, complejo. Pero hoy esperamos que se dediquen a cuidar los litorales del país, que se dediquen a ser nación y que dejen de ser policías y dejen a ser labores de los que solamente en las administraciones pasadas alcanzaron y lograron el repudio de los mexicanos. Y en la Secretaría de la Defensa Nacional, el secretario, después del primero de diciembre, el general Sandoval, como secretario de la Defensa, Luis C. Sandoval, también uno de los militares que tienen larga carrera, un gran prestigio y reconocimiento, y que han tenido la experiencia de conducir las zonas militares y los trabajos a los que los militares están hechos, están equipados y formados. Y también hacemos el enorme deseo, presidente López Obrador, de que dejen los militares de ser policías, que dejen de ser chotas, que dejen de hacer trabajos para la comunidad que le corresponden y que nos cuestan muchísimo dinero a todos los mexicanos, a los policías, a los cuerpos de seguridad, a los cuerpos policíacos en toda la extensión del país. Porque si hay algo que hay que reclamarle a estas tres administraciones fallidas, de estos sátrapos expresidentes y del que todavía no se larga, que deterioraron, destruyeron, descalificaron y créanme que pusieron al ejército, a las Fuerzas Armadas y a los pilotos mexicanos en la peor de las posiciones por cumplir caprichos de este idiota, imbécil, presidente de México. Desde aquí le auguramos al presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador una visión diferente, un rescate al ejército, a las Fuerzas Armadas y a los pilotos de la Fuerza Aérea y le exigimos y le pedimos a López Obrador que le regrese con su gran cuarta transformación insurgente la dignidad, el prestigio y el lugar que los soldados mexicanos siempre han tenido en el corazón y en el alma de la patria. ¡Gracias!